Polísicos para la Liga Sonidos míos telegrafas Trataba de salir por el paralelo La deja entrar En cristal Abre por el paralelo Ale Sarazar Bien al medio Y con una les vale Punto, juego y set Abajo, abajo Tira, a ver Tú Abajo, que bien bajo Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Gracias! ¡Sí, la verdad que muy contentas, muy contentas de volver a sentir estas buenas sensaciones. Teníamos claro que contra las gemelas siempre es un partido durísimo. Da igual el marcador porque son siempre dos guerreras que pueden darte vuelta independientemente del marcador. Entonces, bueno, teníamos claro que desde el minuto uno queríamos hacer nuestro juego y creo que ha salido. Es verdad que después en el segundo ellas han empezado a tirar más y nos han empezado a hacer más daño, pero por suerte hemos podido hacer el break final y nada, muy feliz de mañana jugar otra vez una serie final. Sí, hay que ir sacando todas las herramientas que tenemos en la caja y, bueno, sobre todo creo que ha sido clave el empezar con mucha determinación, seguras y agresivas, que al final es lo que nos va dando ese ritmo y esa confianza para luego ir cambiando y haciendo algunas variaciones en los tiros, esperamos que así sorprendan y, bueno, podamos, que nos sea más fácil llevarnos el partido. Ha sido un segundo set muy igualado y, bueno, con las gemelas. Como decía Gemma, siempre es un placer jugar, es un ritmo altísimo y nos hace también estar muy enchufadas. Así que nada, mañana un poquito más.